Ya, entonces vamos a poner un poquito de paquete Ahora te preocupes con el tema Oye, este no es uno de los que vas a aprender aún Así que levanta con el teléfono, pero no lo voy a leer tanto, así que no sirvo conmigo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo un adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, yo la quiero Y me ha preguntado No, 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 no róż Si me ha preguntado Tú te fuiste sin decirme no, y a pesar de que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada, luego te fuiste y te regresabas. No me dijiste, y sin más y no, porque no sé, que no fue así, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, te propuse, no habló de ti, no verte, y hoy que has ido el reto ya me sonreinada. Ya no puedo, no debo quererte, ya no te amo, me he enamorado. Le usé al divino de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos, y yo te ayudo a olvidar el pasado. No te afenes, ya no te afenes, aún es imposible. No te afenes, todavía no te amo, y yo te amo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!